Después de que el proyecto de presupuesto para el 2021, que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no contempla el programa 3x1 Migrante, el secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, informó que en Zacatecas no ha habido denuncias por corrupción dentro de este, sin embargo dijo que existe un desconocimiento del programa por parte del Gobierno Federal. Recordemos que dicho programa es posible gracias a la aportación del Gobierno Federal, Estatal y la comunidad migrante, con el objetivo de llevar el desarrollo y bienestar a las comunidades y municipios. Para el 2020 el concepto apareció todavía en el proyecto de egresos de la Federación de la Secretaría de Hacienda, pero ya no le pusieron ni un peso y para este año han publicado, el viernes publicaron ya el proyecto y están proponiendo la eliminación ya del concepto. Me parece que es un plan para hacerlo de una manera estructural y evitar los daños de lobbying o cabildeo por el programa. También vemos a los medios de comunicación, a los críticos del programa que de repente defienden al presidente, pues hablando de la corrupción, la vez que la corrupción está en la Secretaría de la Función Pública Federal, en el Robledo, el director del INSS, en Bartlett y en todas estas cosas que el Gobierno propio Federal tiene y que tienen denuncias puntuales con número de folio y todo. En el 3x1 no hay ninguna denuncia. Sabemos que hay irregularidades algunas veces en la construcción de la obra, situaciones que se presentan, pero la verdad es que en Zacatecas al menos no tenemos ninguna denuncia. En el 2019 nos dijeron que iba a haber una auditoría y que nos iban a hacer llegar una lista de irregularidades y lo único que hicieron fue que la Secretaría del Bienestar nos hizo llegar un oficio evidenciando la ignorancia del programa porque nos estaba pidiendo información que correspondía a la Secretaría del Bienestar, que tienen los proyectos productivos, por ejemplo, este era un programa federal, entonces la información la tiene propiamente el Gobierno Federal. Si quieren hacer una auditoría, ellos tienen la información. Entonces me parece que es un desconocimiento total del programa y un plan para desaparecerlo. Nosotros estamos exigiendo, no solamente por el 3x1, es un tema, es los apoyos a la comunidad migrante. La verdad es que han desaparecido todos los apoyos, desaparecieron el programa Paisano, le redujeron el presupuesto al Instituto Nacional de Migración que atiende la migración en tránsito, le quitaron el presupuesto a los departamentos de proyección en Estados Unidos, lo último que hicieron fue quitarle el presupuesto a los envíos de Cancillería, que Cancillería propiamente se estaba quejando también, el Fondo de Apoyo a Migrantes Deportados, que era también un programa que Zacatecas había cabilleado en el 2008-2009, para las personas que también lo eliminaron. Y bueno, me parece que es solamente cuestión de eliminación de proyectos para hacer otros, pero los migrantes nada. Entonces, si hay corrupción, hay que poner de mano. Si no les gustan esos programas, hay que hacer otros, pero hay que atender a la comunidad migrante porque aporta muchísimo. La mayoría de los migrantes en Estados Unidos, más del 60% votaron por el presidente. El funcionario informó que se estaría afectando por lo menos 15 entidades que reciben un número importante de remesas al cancelar definitivamente dicho programa. Cuando menos unos 15 estados utilizaban el programa 3x1, pues obviamente que se han visto perjudicados, entre ellos, que comúnmente son los estados que tienen mayor incidencia migratoria y en cantidad de población. Nosotros, en porcentaje, no hay ninguno que se nos compare, tenemos la mitad de nuestra población en Estados Unidos, sin embargo, somos un estado pequeño. Por arriba de nosotros, con migrantes, hay cerca de 12 o 13 estados que tienen más migrantes que nosotros en Estados Unidos. El número uno, Michoacán, con alrededor de cuatro o más de cuatro millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, pues sí, sí es lamentable. Y es también a donde llega la remesa. Esa es la magia de parte de la remesa. Con imágenes de Alberto Hernández, para Canal 15, Alejandra Márquez.